Estamos en vivo en la mañana de la tele, son las 9 y 13 y vamos a hablar sobre un tema muy importante que tiene que ver con la enseñanza a los reclusos de nuestro país, León. Sí, porque lo anunciábamos al comienzo en los títulos, el Ministerio de Educación y Cultura presentó en el Plan Nacional de Educación para Personas Privadas de Libertad con el objetivo de reducir el analfabetismo en las cárceles y brindar herramientas que favorezcan la rehabilitación de los reclusos, según los últimos datos que son preocupantes, que recabó el Instituto Nacional de Rehabilitación, un 23% de los reclusos no completó la escuela, un 30% tiene ciclo básico incompleto, solo hay un 2% que terminó el bachillerato, hay un 6% que no sabe leer y un 12% que lee con dificultad, que si sumamos estos dos porcentajes llega a casi el 20%, el 18% no puede leer bien. Para mejorar esta situación histórica, que no es de hoy, danzan este plan y estamos aquí en el estudio con Gonzalo Baroni, Director de Educación del Ministerio de Educación y Cultura. Bienvenido. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias por acompañarnos. Baroni, ¿cómo se va a tratar de revertir esto que es histórico, que no viene de ahora y que... Yo recuerdo haber hecho una nota sobre escuelas en las cárceles al principio de los 2000 y fui a unas aulas donde se daba en forma muy esforzada, cárceles, clases en el CONCAR, pero bueno, evidentemente son esfuerzos que hasta ahora no han logrado que la situación se revierta y que esté organizada una educación que logre terminar con ese problema. Y qué distintas esas clases, porque si uno compara con la primaria, la secundaria o la UTU, que entra todos los días a cárceles de hace muchos años, no es lo mismo que la Escuela Común de Barrio, no es lo mismo que el Liceo Común. Estamos hablando de aulas que en realidad también son celdas que están un poco más ampliadas, que tienen unos bancos, tienen unos materiales para llevarlo adelante, y con docentes que implícita y explícitamente están también sufriendo violencia porque tuvieron que pasar por los controles, tuvieron que ir a las unidades carcelarias que quedan alejadas de las capitales o de las ciudades más cercanas. Entonces, esto es un proceso que es bien distinto, que hay un montón de desincentivos para llevarlo adelante y que además en los últimos años no se ha ampliado la cantidad de oferta. Entonces, el propósito de este plan, que surge una conversación, unos cafés que nos tomamos con Juan Miguel Petit hace ya unos cuantos meses y pidió incluir en la ley de presupuesto un artículo en el cual encomendaba a la Dirección de Educación la coordinación de un plan nacional de educación en cárceles o privación de libertad para justamente todas estas opciones, tanto de la educación formal como la no formal, que estuvieran coordinadas y que tuvieran una planificación correcta. Y quiero destacar también la parte no formal, porque no es solamente la escuela, el liceo y la UTU, sino también una serie de actividades que se vienen dando semanalmente, cotidianamente, como talleres artísticos de convivencia, de escritura, que mejoran la convivencia general. Te agradecen los equipos directivos de las unidades carcelarias, una vez que culminan esas actividades, que muchas surgen del Ministerio de Educación y Cultura, porque cambia la convivencia. El modo de relacionamiento es la violencia en general. Usted, según el diagnóstico que se ha hecho por parte del INR y en lo que analizaron desde el Ministerio de Educación y Cultura para poner en práctica este proyecto, este plan, hay interés de los reclusos para capacitarse, para estudiar y para mejorar, ¿no? O sea, lo que pasa es que muchas veces se carece de recursos para hacer frente a eso, ¿no? Sí, hay más demanda que oferta. Lo conversamos un poquito antes de comenzar. Hace ya varios años que no se aumenta la cantidad de horas de hecho, el comienzo de este plan, que estamos entre la fase 1 y la fase 2, que es el diagnóstico situacional, tener bien claro qué es lo que está sucediendo dentro de las cárceles. La ANEP no tenía el número exacto y claro hasta este momento de cuántas horas se estaba impartiendo, cuántos recursos se estaba destinando para tener claro. Porque uno cuando pregunta, bueno, el PBI para la educación o el PBI para tantas áreas. Bueno, ¿cuánto es el PBI de la educación que está destinado a la privación de libertad? Que es una de las principales políticas de rehabilitación. Bueno, eso lo estamos terminando de definir. Estamos viendo entre la ANEP, el Ministerio de Educación y Cultura, que son los dos principales que ingresan semanalmente. La UDELAR, universidades privadas y la sociedad civil. ¿Cuántas son las horas? ¿Cuánto es el esfuerzo que está haciendo la sociedad para mejorar esta situación? Ahora, en términos concretos, ¿qué es lo que va a cambiar este plan nacional de educación? Porque como lo decía Leo, hay experiencias educativas que vienen de larga data, vos mencionabas, hay un estancamiento en la oferta, pero hay experiencias que se han venido desarrollando. ¿Qué es lo que cambia sumarse la Dirección Nacional de Cultura a este proceso? Dirección Nacional de Educación, perdón. Lo que principalmente sube primero es la coordinación. El tener claro, muchas veces cuando se habla, a veces también se habla con prejuicio, de los principales actores que entran de la sociedad civil son, por ejemplo, colectividades religiosas. Que eso entran todas las semanas, que participan en distintos talleres y están presentes otorgando distintas formas educativas, sociales y de implementación de varias actividades, de ocio también dentro de las cárceles. Después está la educación no formal, que entra el Ministerio de Educación y Cultura a través de su programa Aprender Siempre, que también viene trabajando y semanalmente ingresa a la mayoría de las unidades penitenciarias y la Administración Nacional de Educación Pública. Lo que está pasando es que, primero no tenemos claro la cantidad exacta de privados de libertad, personas privadas de libertad que están recibiendo este tipo de tareas, pero además, qué tipo de formación. Porque en todo momento se cambian de módulos, se trasladan de unidades, culminan sus penas, y bueno, culminó ese año de primaria, avanzó en lectoescritura, por ejemplo, en aprender a leer y escribir, mejoró en cuanto a sus dificultades, lo que decía Leonardo, de leer, escribir, hacer cálculos. Otro de los datos que tenemos es que se les complica realizar cálculos. Una persona que después sale de la cárcel, va al almacén y va a tener problemas para que le devuelvan un cambio, que va a tener problemas para hacer una cuenta, por ejemplo, cuando saca un préstamo, en cualquiera de estos que andan en la vuelta, que va a tener problemas para relacionarse con el vecino, porque capaz le deja una nota y no tiene claro a qué va, cómo viene, cómo se relaciona. Ese tipo de aspectos que son bien básicos, son los que nosotros primero vamos a coordinar. Lo segundo es contextualizar mucho más la educación. Hay un gran esfuerzo de los educadores del país, a lo largo y ancho, en los 19 departamentos, que ingresan semanalmente y en muchos casos repiten la estructura educacional, porque ya desde la Administración Nacional de Educación Pública se mandata así, de cómo se enseña en un liceo de barrio, cómo se enseña en una escuela de barrio. Me podrán decir, bueno, es un poco distinto porque está en un celdario y demás. Bueno, sí, es un poco distinto, pero los contenidos, la forma de aprobación, no distan tanto de muchos liceos comunes. Bueno, contextualizarlo. ¿Va a haber un programa especial para cárceles? Bueno, la idea es llegar, tenemos como tres patas ahí. Un programa especial y contextualizado para los privados de libertad, las personas privadas de libertad. Segundo, también una capacitación distinta y que acompañe mucho más a los docentes, porque claramente es distinto. Y después a los operadores penitenciarios, que los operadores penitenciarios también están demandando, y nosotros trabajamos con el CFOP, en el Centro de Formación Penitenciaria, en mejorar día a día sus capacitaciones, porque también están en contacto directo, y eso también es educación. El buen trato, el compartir un espacio de alimentación, el compartir un espacio de patio, de recreo, de distracción. Bueno, el relacionamiento. Eso también pasa por la educación y distintas capacitaciones. Las cifras, los datos que se conocieron son preocupantes sobre el tema de los porcentajes de reclusos que, por ejemplo, tienen dificultades para leer, para escribir, que no han completado la primaria. O sea, ¿hay proyecciones de hacia dónde se quiere ir en cuanto al porcentaje de reclusos que puedan ir avanzando en su educación? Sí, nosotros tenemos en Uruguay uno de los indicadores de analfabetismo más bajos de la región, pero también del mundo. Estamos hablando de que cerca de un 1% son las personas que no saben leer y escribir. En la cárcel estamos con números de 12, 13, 14%. O sea, hay una concentración mucho mayor y ahí podemos entrar, y capaz los televidentes me pueden decir un montón de prejuicios. Bueno, por algo de delinquen y demás. Bueno, ahí empezamos con la discusión del huevo y la gallina. Si estamos ingresándolos a un Instituto Nacional de Rehabilitación, ¿qué es eso lo que estamos haciendo? Los estamos, porque infringieron las normas, ingresando a una pena de privación de libertad. Bueno, cuando salgan o cuando culminen esa pena, cuando estén en el afuera, el adentro y el afuera, cuando estén en el afuera, poder reinsertarse, poder trabajar, poder tener sus propios medios y no entrar en ese círculo vicioso que, bueno, muchas veces lleva a reincidir y termina retornando. Más del 60% termina reincidiendo. Decía que había un desincentivo a sumarse al estudio, digamos. ¿Se va a buscar alguna manera específica de premiar al que estudie? ¿O es solo hacerle ver que le va a servir cuando salga? Bueno, ahí seguramente muchos estudiosos de la educación me podrán acusar de conductista, pero yo creo profundamente que hay que dar incentivos claros. Hay que poner delante del camino un incentivo que sea, que esté menos tiempo dentro de la privación de libertad. Eso está regido por nuestras normas, hay una discusión al respecto y el Ministerio del Interior junto al Ministerio de Educación y Cultura está trabajando en un decreto para incentivar cada vez más. Esto viene en coordinación con varias de las acciones que se llevan. Ahora Gonzalo, perdón, corregime, pero si no me equivoco en la propia ley de urgente consideración, creo que es el artículo 13, saca algo que se había instrumentado en la ley de humanización de cárcel de 2005, creo que fue en 2008 la ley, en el primer gobierno del Frente Amplio a propósito de la redención de penas por estudio. El famoso 3x2 que en la ley de urgente consideración se quitó algunos delitos, algunos bastante populares, como por ejemplo los vinculados a estupefacientes, ahí podría quedar incluido el microtráfico, y esas personas que están procesadas o condenadas por esos delitos no van a poder redimir pena por estudio, que era algo que hasta ahora ocurría. Sí, se quitaron algunos delitos, eso lo tenemos bien presente. Evidentemente todos los privados de libertad no tienen la misma situación, de hecho en nuestras conversaciones con distintos directores de unidades penitenciales, nos ha tocado visitar en más de una oportunidad, las discusiones son totalmente distintas, módulo a módulo, celda a celda. No es lo mismo determinadas personas que infringieron la norma que otras. Pero más allá de esa discusión que es de carácter penal, y no quiero ingresar en ese debate, en lo que nos compete a nosotros, hoy en día con 6 horas de estudio en la semana, que pueden ser fraccionados y demás, se redime un día. Estamos hablando de 6 horas que pueden ser en el correr de la semana, pueden ser fraccionadas, es sentarse a estudiar, a dedicarle un tiempo para aprobar, por ejemplo, un examen, una materia. 6 horas un día, salvo estos delitos que quedaron incluidos en la luz. Exacto. En el caso de esos presos, ¿cómo se va a abordar? Los presos que están por esos delitos, digamos. Bueno, ahí lo que hay que tener es otro tipo de discusión, que es a la interna del Instituto Nacional de Rehabilitación, por eso también lo que hablábamos es de la discusión con respecto a los operadores penitenciarios. ¿Pero quieren cambiar esa ley por otra ley, digamos? ¿Quieren volver a que haya un incentivo para la gente que está presa por esos delitos? No, en realidad, bueno, insisto, a mí no me compete porque entramos en una discusión de derecho penal en la cual no tengo formación al respecto, sin embargo, entiendo que si no damos buenos incentivos, mucha población carcelaria no va a acceder a esto. Igualmente, mucha población carcelaria al día de hoy está queriendo acceder, más allá de estos delitos, está queriendo acceder y no está pudiendo porque no estamos coordinando. Eso es lo que iba a decir, es decir, tenemos por un lado que faltan incentivos, entonces muchos no quieren, pero ya los que quieren hoy no tienen suficiente oferta, si tienen que, si van a, ya no tenemos oferta para los que quieren hoy a pesar de que no hay tantos incentivos, si van a aumentar los incentivos, van a tener que emplear la oferta de una manera enorme. Bueno, prefiero tener ese problema que andar obligando a las personas privadas de libertad que estudien, al contrario, ojalá siga sucediendo esto y que podamos satisfacer esa demanda a muy corto plazo. Pero no tienen presupuesto para... Bueno, ya de por sí el plan tiene un presupuesto, tiene técnicos trabajando todos los días y está en esa coordinación. La Administración Nacional de Educación Pública está trabajando al respecto. Estamos queriendo profundizar, por ejemplo, que la UTU esté más presente. La UTU está el día de hoy, que le puedo preguntar a cualquier televidente, a ustedes, cuál podría adaptarse mejor, si un liceo común o clases más asociadas a lo que es la UTU y probablemente me digan que la UTU. Bueno, hoy en día tenemos muy poca oferta, ya de ahí tenemos un espacio muy grande de crecimiento. ¿Tienen un objetivo concreto de cuándo, digamos, la demanda y la oferta se equilibrarían? Bueno, en el 2022 va a surgir el plan piloto. En todas las unidades penitenciarias es difícil ingresar rápidamente. Yo hoy temprano estaba escuchando en una entrevista al presidente de ACE que también estaba hablando de que hay algunas carencias a nivel sanitario. Entonces, ahí entramos a discutir entre lo urgente y lo importante, que ambas en este caso son absolutamente urgentes, pero la educación en realidad en general no entra si no hay por lo menos alimentación, salud y determinados derechos mínimos asociados. Entonces, nosotros en el 2022 presentamos un plan piloto, vamos a presentar este plan piloto para aplicar en algunas unidades penitenciarias y para poder escalarlo año a año, 2023 y 2024. En la práctica, ¿cómo se va a instrumentar el tema de las clases en las cárceles? O sea, ¿con qué personal van a contar? Ya más o menos lo hemos comentado, pero para que quede bien claro, o sea, ¿cuánta gente podría participar de este plan? ¿Cómo se instrumentaría en materia de horarios en la semana? Y algo que me pareció importante que mencionabas, el tema de los trabajadores, el personal carcelario que pide también ser capacitado, ¿ahí cómo se va a involucrar directamente? Bueno, los operadores penitenciarios hoy en día están teniendo bastantes capacitaciones, lo queremos ampliar, lo hemos hablado con el Ministerio del Interior y están muy de acuerdo y están asumiendo más horas de capacitación, el Ministerio de Educación y Cultura además desde la Dirección de Educación apoya todo este tipo de formación. Después tenemos una separación ahí, Ignacio, que te diría, entre la educación no formal, que es aspectos que de pronto pueden ser menos estructurados, como son talleres de convivencia, talleres de socialización. Por ejemplo, yo ahora estoy participando de un proceso de intercambio epistolar con personas privadas de libertad, que semana a semana yo recibo una carta, les respondo y demás, y así con distintos actores de la fuera y de la dentro, esto que conversábamos hoy, de que lo que implica es visibilizar de que hay una sociedad que también está presente y que quiere llegar. Bueno, esto de la educación no formal va por un carril y la educación no formal, el principal problema hoy en día que tiene es la trazabilidad. No sabemos en qué momento culmina, cómo seguirlo. Por ejemplo, está cursando un año de primaria, lo cambian de módulo o lo cambian de unidad penitenciaria o culmina su pena. Eso en el caso de la educación formal. Sí, cómo ingresa después, cómo ingresa después, cómo seguimos. Bueno, quiere terminar el tercero o el cuarto de escuela. ¿Cómo va? ¿Va a golpear la escuela? ¿De qué manera? Bueno, ahí hay un proceso. No solamente está trazabilidad interna, sino cuando sale, cuando está en el afuera, no va a golpear una escuela y decir hola, buenos días, yo hice tres meses de cuarto de escuela. No, ahí tiene que agarrar, tener un acompañamiento, tener un dispositivo de personal capacitado que lo acompañe y ahí también entra la DINALI, que es la Dirección Nacional del Liberado, que justamente hace un acompañamiento no solamente en la reinserción en lo laboral, sino también una reinserción en lo educativo. Bueno, todo ese proceso que es una coordinación que incluye una trazabilidad también con mayor presupuesto. Y eso pasa ahora al Ministerio de Desarrollo Social, además, ¿no? Exacto. La DINALI. Bueno, ahí vamos a sumar un ministerio. ¿Va a tener una coordinación con ellos directamente? Exacto. Sí, de hecho ya hemos conversado en más de una oportunidad y son parte de esta discusión, este debate y esta problematización. ¿Puede jugar algún papel adentro de las cárceles las ONGs que ya estaban trabajando con capacitaciones, con otros tipos de asesoramientos o de clases? Porque ha habido también polémica por el tema de las ONGs, el ingreso a las cárceles y el tema está como trancado ahora, ¿no? ¿Ustedes cómo han visto eso? No, yo creo que las ONGs, profundamente creo que son aliados. De hecho, las ONGs en general ocupan los espacios que el Estado no llega a ocupar. Entonces, que las personas estén ante un contexto de falta de oferta, que la sociedad civil esté presente, que esté adjudicando recursos, que esté ingresando, como hablábamos, desde lo religioso hasta lo laico. Todo lo que está presente en las cárceles hoy en día con ciertas libertades y con ciertos espacios que se lleve adelante y de hecho van a ser parte de esta coordinación que nosotros queremos llevar adelante. Entiendo que no es lo más urgente, pero esta coordinación y este plan también va a involucrar, me imagino, a la educación terciaria, ¿no? Porque ahí también hay otro problema. Recuerdo un caso concreto que conocés hace un par de años, un muchacho estuvo preso durante muchos años, estaba terminando el liceo, lo pudo terminar el liceo, hizo bachillerato, quería seguir estudiando, no podía, y entonces lo que hizo fue haciendo todos los bachilleratos mientras lograba acceder a la universidad. Eso también supongo que va a ser parte del plan. Y ahí, Nicolás, entra un hermoso debate que es cómo se facilita ahora con el tema de las plataformas virtuales. Teníamos un problema, lo hablamos con el rector de la universidad, hoy en día solamente el 1,3% de la población carcelaria accede a algún tipo de educación terciaria, terciaria que incluye formación en educación, incluye también la Universidad de la República y también algunos cursos de universidades privadas que también tienen interés y participan de estas actividades. Las plataformas virtuales facilitan muchísimo, porque en vez de trasladar a los docentes y hacer una clase particular, lo cual sería genial, pero dada la escasez de recursos, lo practicable sería que se incorpore a los cursos normales a través de la cámara, a través de estar participando y que realice sus pruebas de la misma forma virtual que la venimos haciendo. Lo que pasa es que ahí te metés también en una discusión que está dando en este momento por lo pronto la Universidad de la República. Me imagino que quizás en algunas universidades privadas se dan de la misma manera de hasta qué punto todo esto que se llevó a la virtualidad durante la época de pandemia, hasta qué es lo que se mantiene y qué es lo que vuelve para atrás con la educación presencial. Ese es un debate que está planteado ahora en el seno de lo del ARP por lo pronto. Nicolás, yo ahí creo que la discusión siempre está entre lo masivo y lo perfecto, entre la cantidad y la calidad. Yo recuerdo por mi militancia universitaria de muchísimos años que siempre discutíamos entre la masividad o entre la calidad. ¿Cuánto de calidad perdíamos por llegar a más cantidad de estudiantes? Bueno, le vamos a decir al de Artigas, pero le vamos a pedir al de Artigas que hace dos años que no está pagando alquiler en Montevideo, que siga viniendo o le vamos a pedir que venga específicamente para algunas pruebas, para algunas capacitaciones y para algo por el estilo. ¿Quiero que acceda o quiero que tenga al catedrático grado 5 sentado al lado de él explicándole un montón de cosas? Bueno, yo quiero las dos cosas. Sin embargo, lo primero es que acceda. Después empezamos a discutir la calidad. O sea que en ese sentido, vos estás en concordancia con esa postura de que se maneje un sistema mixto, para no forzar a los estudiantes a que tengan que trasladarse, mudarse, pagar alquiler y demás, y que lo principal es que accedan. De hecho, cuando habilitamos, a nosotros nos corresponde por tema de autonomía, yo opino por el vínculo y demás, pero tanto UTEC y UDELAR manejan sus autonomías, y nosotros como autoridades educativas opinamos, pero no tomamos decisiones al respecto, sin embargo, sí tenemos jerarquía sobre lo que sucede con las universidades privadas. Y cuando habilitamos el retorno a clase de las universidades privadas, lo que exhortamos fue en ningún momento obligar, salvo pruebas específicas, a la presencialidad. ¿Por qué? Porque el año ya estaba planificado. ¿Qué va a salir? ¿Las personas en octubre o en septiembre a alquilar un apartamento, una pensión, o lo que sea aquí en Montevideo? No. Entonces, lo que se está haciendo es de manera híbrida, y ahora esperamos, y voy a decir capaz un cliché, esto vino para quedarse, y vino para quedarse en el mejor sentido, que es que todas las personas puedan acceder más allá de los ingresos que tengan. Acá afloró un tema que es histórico y propio de la estructura institucional del Uruguay, que es lo limitado que está el MEC en función de educación, en función de las autonomías de todos los sistemas de enseñanza primaria, secundaria, la UDELAR. ¿Cómo lleva a ser el director de educación en un ministerio que justamente en la educación tiene acotadas sus funciones? Yo pasé de casi un año de estar en discusión, bueno, yo integré grupos con el GACH, integré grupos de participación de retorno a clases, de sugerencias, siempre la sugerencia de calendarios de retorno, y pasé de tener un celular explotado de, se me rompió un vidrio en la escuela tal, y pasé por la escuelita rural tanto, y la respuesta que es un poco no adecuada, pero no me compete a mí, pero sin embargo tengo el teléfono para que alguien lo haga. Nosotros lo que hemos mejorado es, no es que hemos ampliado nuestras capacidades, sino que hemos mejorado nuestra coordinación. Tenemos tanto al presidente del CODICEN, del ANEP, como al ministro de Educación y Cultura, sentados semanalmente, reunidos para discutir temas de Seibal, para discutir políticas de coordinación. Nosotros el año pasado, perdón, el semestre pasado, largamos lo que fue el Plan Nacional de Política Educativa, en el cual coordinamos con todas las autoridades. Eso es un desafío, porque siempre está la discusión, ¿hasta qué punto las autonomías? Nosotros no cambiamos ningún tema de las autonomías que están consagradas en la Constitución. Lo que sí, dejamos de ser solo un Ministerio de Cultura y pasamos a ser un Ministerio de Educación y de Cultura. A través de esa coordinación y de ese diálogo en el cual dan sus lineamientos, digamos, lineamientos no podemos dar. No pueden dar. Nosotros podemos sugerir y podemos coordinar. De hecho, hay muchas cosas que nosotros llevamos adelante, el área de educación no formal, las instituciones privadas de educación terciaria, y ahora tenemos una mayor injerencia en lo que van a ser las carreras universitarias de formación docente. Sin embargo, el ANEP, dentro de su autonomía, va a seguir llevándole adelante. Pero nunca olvidemos esto. Las mayorías, tanto en el ANEP como, ni que hablar la totalidad, en el Ministerio de Educación y Cultura, fueron electas por la ciudadanía y sería ilógico que no coordináramos. Entonces, que tanto Robert Silva con Pablo A. Silveira se hablen todos los días y coordinen acciones a llevar adelante, es razonable. Estaba en nuestro plan de gobierno y lo vamos a seguir llevando adelante. Gonzalo Baroni, director de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, muchas gracias. Gracias, Baroni, por habernos. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Bueno, vamos a actualizar ahora los datos del tiempo, por favor. Presenta previsión para sus planes 50 aniversario con derechos inmediatos.